Mami, ¿qué tiendo es el amor? Mami, ¿qué tiendo es el amor? Mami, ¿qué tiendo es el amor? Es tu mano, es cometer un error Comer el perdón Es fácil decirlo siento Cuando he salido un corazón Has lastimado el amor Has salido un sentimiento Y tu amor nunca te ves por vencido Es como le hace cumplir Que no le importa fallar Que la dos flechas El amor no progresa No se llena de tristeza De nuevo vuelve a intentar Oh, que lindo es el amor 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 Te voy enseñando el tiempo A ver la pena luchar Es un dilema El amor no producirá Cualquier cosa única Es el amor de amor En esta vida En esta vida no hay rosas Si respiras Por eso no se escapa De una herida el corazón En esta vida no hay rosas En esta vida no hay rosas No encuentro la salida Para este mal de amor No encuentro la salida No encuentro la salida No encuentro la salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!